Hola, ¿nos puede decir su nombre, por favor? Creo que sí, Paloma Cuevas R. Tenemos entendido que el día de hoy aquí en el Centro Cultural Regional de Tejupilco presenta una obra suya, ¿nos puede comentar acerca de esto? Sí, es mi más reciente poemario, se llama Mujer en Bus Alta y fue impreso el año pasado bajo el patrocinio de Casas del Poeta, el maestro Francisco Javier Estrada y del maestro Dionisio Munguía, que es el presidente de la Comuna de Girón. ¿Y qué es lo que podemos encontrar en esa obra que el día de hoy se presenta? Bueno, es una antología poética corta, realizada de manera artesanal, con la intención de dar a conocer un poco de mi trabajo poético. Yo llevo escribiendo más o menos 15, 16 años, empecé en la universidad, donde yo estudié filosofía, en la UNAM, y estudié posteriormente licenciatura en la ciencia de la inglesa en la Universidad Autónoma del Estado de México. Parte de este trabajo es poesía social, que tiene que ver justamente con los movimientos feministas y humanistas para la reivindicación del papel de la mujer en el mundo. También, por supuesto, tiene un poquito de poesía erótica, un poco de poesía romántica, y la intención sobre todo es invitar a las nuevas generaciones a expresarse, a no quedarse calladas, y sobre todo a romper este mito de que calladitas no somos más bonitas, y sobre todo de que las mujeres deben ocupar el lugar que les corresponde en el mundo. Somos el 52% de la población en el país. Es importante que levantemos la voz. No forzosamente se trata de gritar, pero sí de ser parte de lo que se escucha. En ese contexto, ¿qué es que, desde su punto de vista, la mujer qué tanto tiene participación aquí en el Estado de México? Bueno, el Estado de México es todavía un Estado muy conservador. Yo no soy de aquí, pero me echo de aquí. Soy chiapaneca. Y creo que una de las cuestiones más importantes es que justamente las nuevas generaciones ya no están dispuestas a permanecer en silencio y están tomando el lugar que les corresponde, que es justamente un lugar a partir de la equidad de género, a partir de los espacios igualitarios, pero sobre todo también a partir del reconocimiento de la importancia tanto del hombre como de la mujer y todas las diversidades que existen en las cuestiones que tienen que ver con género, que no forzosamente debe ser binario, sino más bien en una situación de reconocimiento de los talentos y de dar los espacios para que cada quien pueda expresarse. No tiene que estar forzosamente consternido por una equidad de 50 o 50%, sino más bien a partir del talento que tengan los espacios que cada quien se merece. ¿Esa obra y alguna otra que usted tenga en dónde se puede encontrar? Bueno, existen varias publicaciones, estoy interrogada más o menos en 50 libros alrededor del mundo. Actualmente soy Secretaria Nacional de Cultura para Realme Internacional. Somos 50 países con el apoyo de la ONU. Yo represento a México en esa asociación y soy embajadora de Fridas de Barcelona en el mundo. Soy espejo de plata para Portugal y por supuesto muy orgullosamente embajadora de la Red Naranja del Estado de México con todo lo que eso implica a nivel de visibilizar las personas que son sustraídas de sus hogares a las que se les busca y por supuesto la comisión de búsqueda y rescate de personas desaparecidas. Pero sobre todo en cuanto a los libros estoy en un libro maravilloso de la Universidad Autónoma del Estado de México que es una antologación realizada por Iba Tinoco y Rosario Rojel que se llama, nosotros también nos acordamos que es un prólogo de Margot Glantz. Estoy en un libro que se llama Cerle al Cuento que es la antología poética realizada por Mónica Soto y Casa en Amarillo Editores. Estoy en ediciones turquesa justamente con un libro maravilloso de Mujeres de 70 países que se llama Mujeres que no Callan y los dos libros míos específicamente es Amputaciones Necesarias también con la Comuna de Girondo Mujer en Voz Alta y más o menos dentro de tres semanas estará saliendo Crónicas de Insomnio. ¿Algo más que quisiera comentar? Gracias por el espacio, por supuesto porque es justamente los espacios los que necesitamos para dar a conocer nuestro trabajo y sobre todo agradecer la labor tan desmedida, tan desbordada y también realizada de la Maestra Sandra Turlay en conjunto con el Centro Regional de Cultura de Antejo Pico que nos está arropando esta tarde pero sobre todo reconocer la labor titánica que realiza la Maestra Sandra Turlay en esta parte del Estado que realmente está ávida de actividades culturales y que ya tiene un público cautivo y eso es maravilloso porque ir a los espacios y encontrar que hay gente para leer poesía pues es algo muy hermoso. Muchas gracias.